Es como un misterio, esto que me invade Ya no soy el mismo, no conozco a nadie Y una mujer es toda culpable Me encuentro perdido, no sé dónde ir Cuando me enamoro, yo no sé en mí A veces me angustia, pregunto por mí Alguien me contesta, tú estás aquí Y es que yo, no sé ya quién soy Y es que yo, no sé ya quién soy Me voy a morir de pena y dolor Me voy a morir de pena y dolor No sé qué me pasa, estoy casi loco Yo me desespero, cuando me enamoro Mami dime algo, dirá que estoy solo Dime que me amas, que así yo soporto Y es que yo, no sé ya quién soy Y es que yo, no sé ya quién soy Me voy a morir de pena y dolor Me voy a morir de pena y dolor Desde el planeta Marte El zumbido Allá también se baila bachata En Alodías Te gusta así Es el pupilo Y esa es la guitarra dos mil Carita, talita Es como ninguna Qué cuerpo, qué rostro Rayito de luna Es tuya mi vida Pues no tengas duda No quiero perderte Mi terracito de azúcar Y es que yo, no sé ya quién soy Y es que yo, no sé ya quién soy Me voy a morir de pena y dolor Me voy a morir de pena y dolor Y es que yo, no sé ya quién soy Y es que yo, no sé ya quién soy Y es que yo, no sé ya quién soy Y es que yo, no sé ya quién soy Y es que yo, no sé ya quién soy Y es que yo, no sé ya quién soy